La expectativa que tenemos como autoridad en la formulación del plan de gestión de los recursos hídricos es precisamente ordenar, que se ordene la gestión, que se tenga un uso más racional y equitativo del recurso a nivel nacional, especialmente en la cuenca del río, en las cuencas de la tripe de Chaparrachinche. Gracias.